Aquí tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Margaret Zoyla Domínguez. Ahorita está en Nueva York, ella está en sus vacaciones de Thanksgiving, así que con mayor razón, muchas gracias Margaret por estar aquí. Pero bueno, decidió regalarnos este tiempo para darnos esta charla. Entonces, para no quitarles más tiempo, les voy a leer su reseña para que la conozcan. Yo ya la conozco, pero no todos la conocen. Entonces, la doctora Margaret Zoyla Domínguez es originaria de Tecamalchalco, Puebla, México. Estudió la licenciatura en física en la Universidad de las Américas, Puebla, México, y su maestría y doctorado en ciencias ópticas en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Desde el 2009 ha estado trabajando como ingeniera óptica en el Centro de Aviación Espacial Goddard de la NASA, donde actualmente es jefa asociada del Departamento de Óptica y dirige las actividades de ensamblaje y metrología óptica del componente Grimm's del Telescopio Espacial Roman, que se lanzará al espacio en el 2027. Y bueno, muchas cosas más, pero eso es lo que me mandó ella, muy linda, pero bueno, las dejo con ella para no quitarles más tiempo. Muchas gracias Margaret, adelante. Muchas gracias Tania, muy bien, ahora vamos a ver la parte difícil de compartir pantalla y que todo se vea bien. Lo probé, es que aún así falla, entonces. Sí se ve, sí se ve Margaret. Perfecto, muchas gracias Tania, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar ahí pasando la noche de las estrellas conmigo, un poco a distancia, las maravillas de la tecnología que podemos conectarnos de forma virtual. Entonces, sí, ahora apenas fue Thanksgiving. Antier, estoy con mis suegras. Pero así como Tania les comentó un poquito de mi vida y les voy a contar un poco con muchas imágenes. Me gusta utilizar imágenes para mostrar ejemplos de cosas. Entonces, titulé mi charla de una granja en México a las estrellas, mi camino a la NASA. Entonces, como bien les comentó Tania, estoy originaria de Tecamachalco, que es un municipio, hoy ya no tan pequeño, en el sur del estado de Puebla. Donde lo más famoso en Teca es el convento franciscano, donde se casaron mis papás. O sea, es un municipio muy pequeño, ya saben, muy México. Crecí en la granja de puercos. A mí ven agarrando uno de los marranitos en la granja de mi papá. Y soy una de cuatro. Soy la más grande. Todas somos profesionistas en áreas diferentes. Al final del día, lo más, sin importar cuál sea nuestra profesión o nuestra pasión. Siempre estuve muy, muy activa en actividades extracurriculares. Así como ustedes están hoy en su fin de semana aprendiendo acerca de las estrellas. Yo siempre estuve en todos mis tiempos libres haciendo actividades extracurriculares. Obviamente, siendo mexicana y creciendo en un municipio pequeño. La danza folclórica, algo muy rico, algo muy bonito de México. Donde siempre bailé. De hecho, todavía bailé mientras estaba estudiando mi doctorado. Formé parte de un grupo de danza folclórica en Arizona. Por cuestiones de horario, ya no pude seguir. Pero siempre me gusta hablar de esto porque creo que estas actividades extracurriculares me permitieron irme formando como persona. Me permitieron darme la habilidad de poder comunicarme. Hoy por hoy, no importa en qué profesión estás. Si no te puedes comunicar de forma eficiente, las ideas que tengas no las vas a poder transmitir. Entonces, es muy importante que podamos ser elocuentes, que podamos comunicarnos sin importar la profesión. Pero ciertamente, como buen científico, buen ingeniero, tenemos que poder comunicarnos de forma eficiente. Y entonces, siento que estas actividades extracurriculares me permitieron formar esas bases para que hoy por hoy me pueda comunicar de una forma más eficiente. Siempre estuve haciendo cosas extras. Estuve haciendo taekwondo por 15 años. Participé en concursos internos de poesía. Todas estas cosas que son las partes ricas de vivir en México. Siempre estuve muy activa. Y como siempre estuve muy activa, eso me dio la oportunidad de conocer a diferentes personas. Y es así como llegué a la NASA. Me gusta contar mi historia en términos de cruzar puentes. Creo que todos, todos los días estamos cruzando un puente u otro. Entonces, mi primer puente fue un puente muy pequeñito. De Tecamachalco, Puebla, a Puebla, Puebla. Entonces, estamos como a una hora. Fui a estudiar física a la Universidad de las Américas, Puebla. En aquel tiempo, solo había como seis diferentes universidades en el país que ofrecían licenciatura en física. Y fui muy afortunada porque en Puebla teníamos dos universidades. La BOAP y la UDLAP. La UDLAP me ofreció una excelente beca de excelencia. Entonces, me fui. Y como siempre estaba muy involucrada en actividades auriculares, pues seguí con ese mismo rol. Y entonces, en el 2008, organicé con mis compañeros de física el segundo Congreso Nacional Universitario de Física. Y entonces, invitamos a personalidades importantes en el campo de la física y de las matemáticas de diferentes partes del mundo a que vinieran a hablar a nosotros, los estudiantes de física, en nuestra universidad. Uno de ellos, el doctor Douglas Ashraf, ganador del Premio Nobel de Física de 1996. Y fue, nos acompañó con su esposa. Y estamos en el bello municipio de Cholula, en Puebla. El doctor Louis Narenberg, el primer ganador del Premio Crawford, que es al equivalente al Premio Nobel, pero en matemáticas. Y el doctor Jonathan Garner. Estas fueron unas de las muchas personalidades que nos acompañaron para nuestro Congreso de Física. Y el doctor Jonathan Garner es un astrofísico de la NASA. Y entonces, en el 2008, hablando con él, hablando con todos estos diferentes científicos extraordinarios, el doctor Garner me pregunta si me interesaría hacer una práctica profesional en la NASA. Y entonces, así es como empieza mi historia hacia la NASA. Están involucradas en estas actividades extracurriculares, conociendo esas personalidades extraordinarias, y de repente se me abre esta ventana maravillosa. Entonces, dejo, termino de estudiar la licenciatura en física. Yo ya sabía que quería seguir estudiando porque me gustaba mucho la escuela. Y entonces cruzo un puente un poco más grande, dejo mi bella ciudad de Cholula en el pasado, y me mudo a Tucson, Arizona, para empezar a estudiar el programa dual maestría, doctorado, en la Universidad de Arizona en ciencias ópticas. Entonces, obviamente, eso fue un proceso un poco difícil, el shock cultural de mudarse. Yo no tenía familia o amigos, nadie, en la Universidad de Arizona, pero me ofrecieron una beca completa. Entonces, mi mamá me dijo, mija, agarra tus cosas, vete y con los brazos abiertos. Y entonces, pues así, así lo hice, como mi mamá me dijo, y me fui. La verdad es que fue una parte súper, súper bonita. Terminé la maestría en la Universidad de Arizona, y como ya había hecho una práctica profesional en la NASA, mi jefe de la NASA me dice, ¿sabes qué, Margaret? Vente a trabajar el tiempo completo en la NASA mientras termines tu doctorado. Entonces, nuevamente me mudo, cruzando casi todo Estados Unidos, y otra vez empiezo este, pues no de cero, pero pues ya tenía mis amigos en Arizona, y empiezo otra vez a trabajar en la NASA. Eso ya fue en el 2014. Entonces, en la NASA juego, tengo dos diferentes roles. Le dicen los gringos, I wear two different hats. Soy ingeniera y divulgadora. Ahorita están viéndome en mi rol como divulgadora. Y este, pero esto me permite hacerlo exactamente en la NASA. Entonces, ¿qué es la NASA? En inglés sus siglas National Aeronautics and Space Administration es la Administración Espacial Nacional de Aeronáutica, que fue creada por el presidente Eisenhower en 1958, y en aquel tiempo estábamos enfocados en misiones a la Luna. Queríamos llegar y fuimos muy exitosos. Desarrollamos tecnología para la Estación Espacial Internacional, que hoy por hoy está siendo ciencia extraordinaria, y seguimos construyendo vehículos espaciales. Por ejemplo, tenemos muchos en Marte, mandamos el primer helicóptero a Marte hace dos años, pero sobre todo siempre estamos enfocados en estudiar nuestro planeta, lo cual es para el beneficio de la humanidad. Me gusta mostrar un mapa de los diferentes centros de la NASA, porque cada vez que yo le digo a alguien, ay, yo trabajo en la NASA, siento que la gente piensa que todos los que trabajamos en la NASA estamos como en un edificio, en un lugar, en una ciudad en Estados Unidos. Y la verdad es que la NASA es súper grande. Tenemos diferentes centros en todo el país, como pueden ver todas esas bolitas naranjas. Cada diferente centro de la NASA, perdón, se van avanzando mis diapos, cada diferente centro de la NASA tiene su propio objetivo. Hay ciertos centros de la NASA que son más populares, por ejemplo, Johnson Space Center, que está en Texas, en Houston. Por ejemplo, ahí entran a los astronautas. Tenemos Kennedy Space Center, que es esta en Florida. Ahí tenemos muchos de los lanzamientos hacia el Estación Espacial Internacional. Pero yo me encuentro trabajando en el Centro Godard. No sé si pueden ver mi cursor. Pero el Centro Godard se encuentra aquí en Maryland, en la parte noreste del país. Y en mi centro, de forma específica, nos encargamos de construir instrumentación que va a ir al espacio. Hay otros diferentes centros de la NASA que hacen más investigación o que solo hacen entrenamiento con astronautas, cosas así. Pero en Godard, nosotros nos encargamos de construir instrumentos y mandarlos al espacio. Entonces, en mi rol de divulgadora, he tenido la fortuna de poder viajar a diferentes lugares. Me encanta poder viajar. He podido dar diferentes charlas TED. De hecho, acabo de regresar la semana pasada de Inglaterra, donde me invitaron a hablar en cinco diferentes universidades. Aquí me ven en la imagen inferior derecha. Estoy en Madrid hablando con más de 100 estudiantes de primaria. He podido ir a Perú. El año pasado di una charla en el Hospital Ángeles, en la ciudad de Puebla, a un grupo de médicos que ellos querían aprender acerca del impacto que las invenciones de la NASA tienen en el campo médico. Entonces, fue algo súper padre. En el momento en el que nos ponemos a pensar y ponemos a aprender qué inventos de la NASA existen, que son cientos y cientos, y cómo nos impactan a los humanos en nuestra vida diaria. Si ustedes supieran, tenemos, sí, si tuviésemos más tiempo hoy, podría hablar de eso. Hay tantos temas interesantes de que hablar. Pero tenemos cientos de invenciones que la NASA ha generado en las últimas décadas que nos afectan a todos los humanos en este planeta varias veces al día. Entonces, es algo maravilloso. Aquí, en esta imagen del evento Talent Women, estudian el papá, lo temo, sea el niño. Trabajo con dos programas específicos muy, muy, este, son muy cercanos para mí. Latina SciGirls y Tecnológicas. Estas son plataformas específicamente enfocadas en la comunidad latina, en niñas hispanas, con las cuales yo puedo conectar de forma especial aquí en Estados Unidos. Y, entonces, son estudiantes de primaria o de secundaria. Y, entonces, voy a visitar las dos escuelas, a museos, y les enseño óptica. Y el objetivo principal de estas organizaciones es que son organizaciones infinitas de lucro. Es simplemente acercarme a estas comunidades, enseñarles un poco de óptica, de ciencia, invitarlas a que, si quieren ser ingenieras o científicas, que lo pueden hacer y enseñar las diferentes herramientas que existen. Simplemente la idea es darles un ejemplo de que esto es algo que pueden explorar como una profesión si eso es algo que les interesará. Estos programas son súper importantes. A mí me apasionan mucho de forma personal. Creo que tenemos un déficit de ingenieros y científicos en el futuro de nuestro mundo, de la humanidad. Y, entonces, nos toca a los actuales científicos e ingenieros reclutar a esos futuros científicos e ingenieros. Entonces, también, cualquiera de ustedes que está en el auditorio que están así como pensando, ah, no sé si esto es para mí. Si te interesa, por favor. Obviamente, por eso están ustedes ahí un sábado en la noche, ¿no? Porque les gusta y eso, quieren seguir aprendiendo, pero sigan preguntando, sigan haciendo más cosas, por favor, conéquense de forma personal conmigo, de cualquier forma que yo los pueda ayudar con mucho, con mucho gusto. Aquí les presento a mi esposo, el gringo, el pelón, le digo de cariño. Me encanta hacer divulgación tanto que paso mis tiempos libres, por eso estoy conectado con ustedes, creo que esto es algo súper importante, pero aún el día de mi boda, de nuestra boda, le dije a James, tenemos que hacer un pequeño experimento de óptica con todos nuestros amigos en ese día tan importante. Y me dijo, bueno, está bien. Y, entonces, tuvimos este pequeño experimento con lentes de rejillas de difracción. También es como un experimento muy colorido con muchas luces de colores, entonces, también fue muy acorde, muy festivo. Pero esto es solo para enseñarles un ejemplo que he hecho es algo que me apasiona, que me gusta y casi cada momento de mi vida siempre estoy intentando hacer divulgación. Bueno, ahora cambiemos a temas un poco más serios y hablemos acerca del trabajo que lleva a cabo en la NASA. Les enseñé el mapa de Goddard donde pueden ver todos los diferentes centros de la NASA y donde pueden ver dónde está localizado Goddard. Específicamente en el centro de la NASA Goddard nos encontramos enfocados en cuatro diferentes campos de ciencia. Earth Science estudia nuestro planeta, Astrophysics estudia todo lo que va más allá de nuestro sistema solar, Heliophysics estudia nuestro sol y la interacción que nuestro planeta tiene con nuestro sol y ciencias planetarias estudian otros planetas en otros sistemas solares donde quizás pudiésemos encontrar vida similar a la nuestra. Yo he tenido la fortuna o desfortuna, depende cómo lo veamos, pero para mí ha sido muy afortunado que yo solo he trabajado en el campo de la astrofísica. Las misiones de la NASA en las que yo he trabajado solo han sido para buscar estudiar nuestro sistema solar, de estudiar nuestro universo más allá de nuestro sistema solar. Todas las demás misiones las llevamos a cabo en la NASA. De hecho, mi esposo trabaja en la NASA conmigo y él ha trabajado en varias misiones, pero las misiones que yo he seleccionado me van avanzando las diapas son en astrofísica, pero quiero recalcar que la mayor parte de las misiones que llevamos a cabo en Godard son misiones que están destinadas a observar nuestro planeta, porque sobre todas las cosas queremos estudiar nuestro planeta, el clima, monitorear los niveles de agua, de hielo y entenderlo mejor. Aquí les enseño una foto de cómo se ve Godard. Así se ve este centro de la NASA donde yo trabajo. Somos aproximadamente 10,000 empleados y la verdad es como un campus universitario. Es un lugar muy, muy padre. La gente que le gusta, la gente que trabaja ahí nos encanta trabajar ahí. Pueden ver aquí un laguito en la parte de abajo. Tengo colegas que se van a pescar ahí. Tenemos gimnasios, cafeterías, clínicas médicas y entonces la gente va a trabajar en la mañana y en la tarde tenemos muchos clubes donde puedes ir a hacer artes marciales, donde puedes tomar clases de teatro o de danza o diferentes deportes. Entonces es un lugar muy padre donde la gente hace cosas extraordinarias, científicas durante el día y en la tarde hacemos otras cosas más divertidas. Es un lugar muy muy padre y me encanta trabajar ahí. Llevo ya casi 15 años trabajando en la NASA, lo cual no lo puedo creer y ha sido algo extraordinario. Ahora hablemos un poquito de óptica. Ya les había comentado Tania que estudié mi maestría, mi doctorado en óptica, estudié ciencias ópticas, yo me considero ahora ingeniera óptica, pero ¿qué es esta cosa óptica? La óptica es una parte de la física que estudia la luz y la interacción que la luz tiene con todo nuestro alrededor. Si ustedes se ponen a pensar un poco acerca de qué significa eso, se van a dar cuenta que la óptica está en todos lados. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo dos maravillosos sistemas ópticos. En nuestro bolsillo todos tenemos una cámara, un sistema óptico. Ahorita estamos conectados a través de un sistema óptico en nuestras cámaras, pero la óptica tiene que ver con la luz, láseres, fibra óptica. El arco iris es un ejemplo de un fenómeno óptico. Telescopios, microscopios, lentes, o sea, si ustedes utilizan lentes, eso es un sistema óptico. Entonces, si nos damos cuenta, la óptica está a nuestro alrededor en todo momento de nuestras vidas. Como ingenieros ópticos, entendemos cómo se comporta la luz y si entendemos cómo se comporta, podemos manipularla. Y entonces, construimos sistemas que manipulan la luz como cámaras que nos permiten tomar fotos de nuestro universo. Yo paso mucho, mucho tiempo en el laboratorio. Aquí me ven dos imágenes. En la imagen del lado derecho me pueden ver en este trajecito que en inglés le llamamos bunny suit, trajecito de conejo. No sé por qué. No sé por qué le ponemos ese nombre, pero ese es el nombre. Y el objetivo de este traje es no protegernos a nosotros como seres humanos, pero proteger la instrumentación que vamos a mandar al espacio. Porque aprendimos hace décadas que como seres humanos, cuando hablamos escupimos, se nos cae el pelo, las células de la piel se regeneran. Todo eso genera un alto nivel de contaminación, lo cual puede dañar la instrumentación que lanzamos al espacio. Entonces, para protegerlo, lo cual cuesta mucho dinero, toma mucho tiempo en construir, nos cubrimos todos y protegemos la instrumentación. Del lado izquierdo me ven construyendo este prototipo del Grissom. Ya les había leído Tania ni vio al principio. Me tomó ocho años construir este componente que va a bordo de un telescopio espacial que vamos a mandar al espacio en cuatro años. Estoy muy, muy emocionada ser parte de este proyecto. Aquí me ven enfrente de una cámara criogénica. Las cámaras criogénicas permiten generar el ambiente que encontramos en el espacio, pero aquí en la Tierra. Nosotros sabemos que el espacio es un espacio muy rudo, es muy frío, la presión es diferente. Nosotros como seres humanos no podemos existir así como tal en el espacio. Por eso cuando bueno, los astronautas tienen así sus trajes bien chonchos, porque están ahí para proteger al humano. El espacio es muy frío, es muy rudo y entonces cuando lanzamos algo al espacio tenemos que asegurarnos que va a funcionar adecuadamente en las condiciones espaciales. Entonces utilizamos cámaras criogénicas para generar esas condiciones espaciales aquí en la Tierra y entonces ponemos la instrumentación ahí y verificamos que va a funcionar en esas condiciones espaciales rudas y si pasa el experimento podemos lanzarlo al espacio. Espero que ustedes sobre todo porque están ahí sábado a la noche en el planetario han escuchado acerca del telescopio espacial James Webb. Es un telescopio que mandamos al espacio hace ya casi dos años no lo puedo creer algo súper padre. Lanzamos al espacio justo el 25 de diciembre del 2021 fue una muy muy bonita forma de pasar la Navidad y es un telescopio extraordinario es una cosa súper grande el telescopio espacial James Webb cae en una cancha de tenis es un telescopio muy frío que está a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta es algo extraordinario ahí les quiero enseñar una foto de mí en frente del espejo primario del telescopio espacial James Webb donde tiene un espejo primario de 6.5 metros de diámetro para darles un poco de contexto en estas dimensiones aquí está el espejo primario detrás de mí son 18 segmentos aquí ven mi mano cerca de uno de los 18 segmentos este telescopio es enorme nunca hemos lanzado al espacio algo tan grande algo tan frío algo tan lejos y entonces con esto viene una serie de retos los cuales exitosamente superamos para que pudiésemos mandar ese telescopio al espacio y esté tomando fotos extraordinarias de nuestro universo como pueden ver aquí miles de galaxias en una foto con una alta resolución la cual obtenemos por primera vez en la historia porque tenemos un espejo primario tan grande aquí podemos ver una nebulosa algo súper súper padre nuevamente detalles que no hemos visto antes esta es mi foto favorita el quinteto de Stefan donde podemos ver cinco diferentes galaxias algo súper interesante de esta fotografía es que le tomó a James Webb mil fotos individuales que tuvimos que poner juntas para formar esta imagen algo súper súper padre y aquí podemos ver nuevamente formación de estrellas detalles de formación de estrellas que nunca hemos podido ver antes entonces el telescopio espacial James Webb ha sido una cosa extraordinaria que ha funcionado súper súper bien y estamos muy emocionados de qué imágenes más vienen para el futuro ahora el telescopio en el que estoy trabajando ahora es el telescopio espacial Roman este lo vamos a lanzar en el 2027 y por primera vez en la historia de la NASA le hemos puesto el nombre del telescopio en honor a una mujer la astrónoma Nancy Grace Roman entonces por eso le llamamos al telescopio Roman lo vamos a lanzar todavía no tenemos una fecha exactamente bien definida pero es a finales del 2026 o principios del 2027 tenemos como una ventana de lanzamiento un poco más amplia entonces depende de diferentes factores pero ya estamos a menos de cuatro años de su lanzamiento algo que es súper interesante el telescopio Roman que no ha este que lo diferencia de otros telescopios es que tiene un campo de visión súper súper grande entonces aquí pueden ver esta imagen que está tomando una imagen del telescopio Roman y la pueden comparar con una imagen del telescopio Hubble o una imagen del telescopio James Webb el telescopio Roman va a tomar una imagen que es 50 veces más grande que el telescopio Webb entonces lo que podemos observar es que ahora vamos a poder ver nuestro universo pero mucho más rápido por ejemplo si quisiéramos observar la galaxia de Andrómeda le tomaría el telescopio Hubble que es un telescopio más pequeño más cerca de nuestro planeta aproximadamente 400 mediciones 400 observaciones pero al telescopio Roman le tomaría solo dos entonces imagínense qué tan rápido vamos a poder observar nuestro universo que es una expansión y el chiste es poder complementarlo con estos otros telescopios que existen estos telescopios espaciales y también telescopios terrestres porque tenemos varios telescopios terrestres que están haciendo observaciones entonces ahora vamos a poner este telescopio de un campo de visión súper grande donde vamos a poder hacer observaciones súper rápidas y vamos a poder complementarlas con todas las demás observaciones y conocimientos que ya tenemos muy bien oigan y para que tengamos tiempo de preguntas quiero terminar mi charla con unos consejos o recomendaciones que he aprendido mis lecciones de vida y que quiero compartir con ustedes identifiquen sobre todo con aquellos con aquellas personas que son un poco más jóvenes que están considerando estudiar quizás ciencia o ingeniería o técnico identifiquen lo que quieran hacer bueno aunque esto aplica para cualquier ser humano la verdad identifiquen lo que quieran hacer eso es el primer paso como que no podemos llegar a un futuro a veces si no tenemos como una idea entonces hay que pensar un poco qué es lo que te gustaría hacer a veces la vida nos lleva por otros caminos eso está bien pero hay que empezar por una idea que nos diga más o menos qué quieres luego busquen los recursos siento que la vida es una cosa donde siempre necesitamos recursos ahora los recursos económicos es ya como de cajones y ya está ahí pero necesitamos recursos más allá que los financieros necesitamos personas que nos apoyen becas organizaciones el planetario los planetarios en Cancún ese es un recurso que ustedes también pueden utilizar entonces identifiquen lo que quieran hacer y busquen los recursos para ver cómo pueden llegar a lo que quieren hacer y luego no hay de otra hay que trabajar muy duro hay que no olviden sonreír no olviden así pasarla bien y darse buenos tiempos pero la única forma de poder llegar hacer hacer algo bien nos toca trabajar muy duro y entonces eso requiere de sacrificios ciertamente nunca dejen de aprender esto es algo súper importante sobre todo en la NASA es algo que siempre me encanta que siempre me recuerdo constantemente mis colegas más maravillosos más inteligentes son esos colegas que saben que no saben todo y que siempre están aprendiendo que siempre están leyendo que siempre están preguntando que no asumen que saben todo que siempre quieren aprender entonces nos toca a todos seguir aprendiendo siempre el día de hoy es algo maravilloso con nuestro móvil podemos checar información súper rápido en todo momento podemos aprender lo que sea sin embargo con el acceso a la información viene también el acceso a la desinformación entonces los invito a que seamos curiosos y a que cuestionemos la información que leamos no de inmediato leamos algo por internet y digamos ah sí ya leí esto y entonces si lo leí en este sitio web de google pues ya obviamente es cierto no hay que cuestionarlo a veces es un punto de vista a veces es una observación las cuales son cosas totalmente válidas pero a veces tomamos datos que aprendemos como si fuesen hechos reales y eso entonces puede ser un poco peligroso entonces los invito a que siempre cuestionen lo que están leyendo eso nos hace maravillosos seres humanos ser curiosos y cuestionar y eso nos hace buenos científicos e ingenieros cuestionemos lo que leamos no nos los creamos de inmediato y mi último consejo es que hay que devolver devolver a alguien más en inglés queda mejor la frase give back entonces nadie tiene tan tan poco que no puede dar un poco de su tiempo a alguien más entonces demos un poquito de nosotros de nuestro conocimiento de nuestra experiencia de nuestro tiempo a la gente que nos rodea y quiero dejarlos con esta frase de Marie Curie que me encanta la vida no es fácil para nadie pero que importa debemos ser perseverantes y sobre todo tener confianza en nosotros mismos muchas gracias por su tiempo por favor chequen el sitio web Nasa en Español síganlo por redes tenemos muchas muchas misiones ahí mucho material en español si me quieren seguir por redes también pero por favor sigan a la Nasa para que puedan seguir aprendiendo acerca de todas las misiones extraordinarias que tenemos muchas gracias por su tiempo muchas gracias Margaret si tenemos espacio para preguntas levantando la mano tenemos la primera hola buenas tardes buenas noches una pregunta de casualidad la barrera del idioma fue difícil para ti o sea bueno siendo mexicana claro por supuesto que eso siempre es un reto ¿no? o sea y el idioma y bueno puedes aprender el idioma en cualquier lugar ¿no? pero cuando llegas a un nuevo lugar la cultura ¿no? y entonces o sea las palabras que quizás tú aprendiste que te enseñaron que significan algo coloquialmente no se utilizan así ¿no? entonces sí ciertamente es algo si le preguntas a mi esposo él dice que todavía estoy aprendiendo el idioma entonces a veces así me siento pero a pesar de que sabía que eso iba a ser iba a tener cierta dificultad sabía que quería hacer quería ser ingeniera quería ser científica más allá de los temores que tenía entonces por eso gracias también al apoyo de mis papás que dijeron vete eso fue fue muy importante tener ese apoyo pero claro fue difícil gracias por tu pregunta aquí tenemos otra ok tengo entendido que el telescopio en el cual estás trabajando tiene como fin el detectar la materia oscura es correcto exactamente como se planea hacer esto considerando que es invisible y todo eso es una excelente pregunta y primero quiero antes de que te dé una respuesta quiero aclarar que soy ingeniera óptica y no astrónoma entonces un astrofísico te podría así como pasar horas explicándolo yo lo he estudiado porque a mi me parece muy interesante entonces te voy a dar la explicación que yo que yo he recibido por parte de esos astrónomos y astrofísicos así como bien comentas la materia oscura y también la energía oscura es algo que no podemos ver que no podemos detectar que no podemos medir entonces es una excelente pregunta si no podemos hacer esas cosas ¿cómo exactamente vamos a hacer esto? matemáticamente sabemos que la materia oscura y la energía oscura existen porque si no existieran nuestro universo como tal no tendría sentido porque debe haber más masa en nuestro universo para poder existir como existe el día de hoy que sabemos que además es un universo en expansión entonces lo que podemos hacer es que podemos observar galaxias que están fuera de la nuestra y entonces observarlas y medir su separación a lo largo en un periodo de tiempo y entonces lo que podemos hacer es ese monitoreo esa medición que podemos observar por ejemplo dos galaxias aquí sabemos que cuando conforme pasa el tiempo se van a ir expandiendo se van a ir separando una de la otra entonces teniendo ese conocimiento de cuántos cuántos se están separando y en qué periodo de tiempo es que podemos entonces extrapolar e intrapolar cuánta materia oscura cuánta energía oscura existe en medio para poder permitir esta expansión esa es como la forma más corta que puedo explicarlo para excelente pregunta muchas gracias gracias y otra que es un poquito más personal tal vez mira yo tengo 15 años y me gustaría saber a qué edad más o menos fue cuando usted se decidió por una carrera porque yo aún no no tengo ni idea de qué voy a estudiar entonces como más o menos como para tener una idea de como por dónde le ocurrió a usted la idea pues mira no sientas mucho estrés el hecho de que ahorita lo empieces a pensar y que quizás te genera un poquito de ansiedad eso es algo bueno yo lo veo como algo bueno no permitas que te dé mucha ansiedad para cada quien es diferente te digo soy una de cuatro y unas de mis hermanas estaban a los 18 años y todavía no sabían que quería estudiar mi otra hermana estudió arquitectura fue arquitecta profesionista decidió que eso no le gusta hacer y ahora está estudiando semestre en educación porque decidió que le gusta la clase entonces la vida te da muchas vueltas yo tuve la fortuna a los 12 años descubrí que me gustaba la ciencia y las matemáticas y entonces a los 13 años tomé mi primera clase de introducción a la preálgebra y sin duda la primera clase dije esto es lo más maravilloso en la vida entonces yo sabía en aquel momento que yo iba a ser científica o ingeniera porque me encantó pero eso no significa que tú no puedas ser una futura científica o ingeniera si es algo que te apasiona esas pasiones aparecen en cualquier momento de la vida si eso es algo que quizás te interesa y que quieras explorar con mucho gusto podemos seguir hablando pero obviamente estás ahí tu sábado en la noche porque esto es algo como que al menos hay como una una semilla ahí que te interesa entonces sigue explorando esa posibilidad buena pregunta muchas gracias 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 Chaisi ella de hecho su primera solo para 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 comentar su primera charla que tu que escuchó aquí tenía cuatro años ella ay que maravilloso muy bien por aquí tenemos otra pregunta de una pequeñina dime que es un agujero negro que excelente pregunta y que difícil pregunta es este y otra vez no soy científica astrónoma entonces no lo puedo explicar con el detalle que seguramente te gustaría pero la forma en la que yo lo entiendo es una este es una gran cantidad de masa y energía concentrada en un en una en una distancia en una locación muy pequeña entonces como tenemos esa alta densidad como que genera un genera un entorno a su alrededor que es tan denso tan energético que atrae otras cosas entonces por eso cuando vemos modelos cuando vemos imágenes de agujeros negros vemos algo que siempre está como como que se como que se está tragando cosas a su alrededor y es porque tenemos esta concentración de masa y energía tan densa que genera ese tipo de comportamiento es una una forma como más más rápida y concreta de dar una explicación espero que sea suficiente por ahora muchas gracias dice que sí voy por aquí voy para acá allá atrás y luego usted hola buenas noches bueno yo actualmente tengo 28 años y escuchándote me dio una pasión que yo sentía de niño entonces podría decirte que pienso que ya no podría continuar con ese sueño pero pues la verdad es que yo he vivido aquí y pues diferentes aquí no hay esas universidades que hay en donde tú vives que nos podrías recomendar por ejemplo o sea yo sé que nunca es tarde para empezar pero pues sí estoy muy emocionado con todo lo que has logrado y pues sí me gustaría desde niño tuve esta fantasía del espacio y todo eso pero pues aquí no había acceso tanto de mi parte de mi apoyo familiar pero pues ahora pues que ya tengo los recursos sí me gustaría a mí hacer cosas muy grandes como tú la verdad me dejaste saber que hay una mexicana ahí haciendo lo que siempre había querido hacer me 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 esa pasión que había olvidado que nos puede que me puedes recomendar que que nos puede recomendar de aquí no hay ese acceso a esas universidades que que pues tú tuviste ese acceso claro excelente pregunta y muchas gracias por compartir un poco de tu historia como te digo así como dijiste nunca es tarde para empezar o sea la verdad es que en el momento en el que tú identificas eso es algo que te gusta y lo quieres explorar y lo puedes hacer ahora entonces ese es el momento perfecto para ti existen diferentes formas en las que puedes desarrollar obviamente el contacto hablaba acerca de recursos teniendo el contacto con el planetario obviamente un recurso primero de cajón y este y bueno acercarte con las diferentes universidades y otros esfuerzos una parte muy importante de muchos de mucho interés personal y que mencioné por ejemplo Tecnolo Chicas es esta parcialmente sponsored apoyado de economía de forma este por la fundación Televisa entonces este existen diferentes organismos organizaciones sin fines de lucro en México donde su objetivo es es intentar el reclutamiento pero en inglés decimos awareness o sea de poder como compartir esa noticia de la importancia de la ciencia y la tecnología y necesitamos personas con pasión no necesariamente tienen que ser científicos o ingenieros sino necesitamos gente que piense que esto es algo interesante que piense que esto es algo importante y que nos puede ayudar con esa misión entonces no sé específicamente qué organismos existen en Quintana Roo pero estoy seguro así como digo la fundación Televisa es como un ejemplo como muy grande en México pero sé que existen diferentes otros organismos que siempre estoy aprendiendo siento que cada semana aprendo de una nueva fundación sin fin de lucro que está haciendo algo súper padre y que son organismos pequeños no son tan grandes como Televisa por ejemplo pero que estoy segura que si buscas por internet puedes encontrar también recursos en el sitio web de la NASA en español por favor checa ahí pero existen diferentes fundaciones seguro que el planetario también te puede conectar con diferentes organismos que están haciendo observaciones que pueden hacer cosas los fines de semana que no tiene que ser algo súper súper técnico pero que puede ser algo padre que complemente esa pasión y lo que estás haciendo ahora buena pregunta muchas gracias si aquí bueno para los que no sepan que a lo mejor es su primera visita o no sé si no aquí tenemos observaciones por telescopio tenemos talleres tenemos conferencias como esta presenciales y dependemos hay cuatro planetarios en el estado y dependemos del COCCID que es el consejo quintanarual de ciencia y tecnología también ellos ofrecen becas el CONACID ofrece becas y si no también las mismas universidades por ejemplo digo no por ejemplo la doctora seguramente consiguió una beca yo cuando estudié astronomía fue por beca igual pero de la universidad entonces hay opciones si quieres acércate a mí al final aquí tenemos una pregunta por acá excelente Tania gracias por esa información hola Margaret buenas noches ¿cuáles son las complejidades que te has encontrado al estar trabajando en lo que es el telescopio espacial Roman y cuál es el funcionamiento no sé breve porque me imagino que debe ser muy extenso cómo es que envían las señales por decir en el caso del telescopio Weber cómo es que llegan esas señales cuánto tiempo tarda cuál es el principio en el cual están funcionando todo ese tipo de cosas la energía qué pasa después de que deja de funcionar no sé algo como muy breve a lo mejor nos tomaría como una charla de cinco horas para abarcar todos esos temas súper súper interesantes excelentes preguntas voy a intentar responder de la mejor forma lo más breve posible complejidades del telescopio las complejidades nunca dejan de existir porque la verdad es que la NASA lleva existiendo más de 65 años tenemos mucha experiencia y aún así cada misión que trabajamos nuevas cosas que no esperábamos suceden no tenemos obviamente para poder construir ese tipo de telescopios empezamos con modelos sencillos que vamos evolucionando hasta volverlos muy muy complejos pero la realidad de las cosas es que aunque tengas un modelo súper súper complejo el objetivo del modelo es acercarse lo más posible al ejemplo perfecto de lo que estás construyendo nunca llegamos a eso nos acercamos de la mejor forma pero nunca es nunca el modelo perfectamente describe lo que estamos construyendo uno de los retos más grandes es generar la mejor versión de ese modelo no siempre se puede hacer pero hacemos un trabajo bastante bien que ha sido suficiente que no hemos tenido casi misiones catastróficas las hemos tenido y hemos aprendido de ellas pero en su mayoría hemos tenido muchas misiones de éxito en términos del telescopio web por ejemplo ahora la forma en la que nos comunicamos como mandamos la señal a 1.5 millones de kilómetros que está súper lejos obviamente todavía utilizamos señales de radio estamos evaluando hoy por hoy tenemos ya varias diferentes misiones donde estamos evaluando la posibilidad de mandar la información a través del láser el láser es mucho más rápido mucho más eficiente pero es nuestra forma de telecomunicaciones entonces hoy por hoy la información las imágenes todo lo que está tomando web a 1.5 millones de kilómetros de distancia toma segundos minutos días dependiendo de la cantidad de información que estemos mandando pero la verdad es que hoy por hoy esa tecnología la hemos desarrollado ya por varias décadas entonces lo entendemos bien podemos entender la forma más eficiente de hacerlo lo emocionante son las misiones que vienen donde vamos a poder utilizar láser en nuestra forma de telecomunicarnos donde vamos a poder hacerlo de forma más eficiente espero que eso haya respondido casi todas las preguntas unas dos preguntas más y ya lo prometo para que puedas descansar puedas descansar y puedas ir con tu familia muchas gracias ¿cuál es la diferencia entre astronomía y óptica? muy buena pregunta la astronomía es se encarga de estudiar así como dice su palabra los astros ¿no? o sea poder estudiar cómo funciona nuestro universo la ciencia detrás de las observaciones la óptica se encarga de estudiar la luz entonces normalmente los ópticos trabajamos con astrónomos para ayudarles a construir instrumentos que utilicen la luz para hacer observaciones astronómicas entonces normalmente un astrónomo les surge una idea un astrónomo quiere hacer una observación pero no sabe cómo hacerlo y necesita un sistema óptico entonces un científico un ingeniero óptico le puede construir un sistema óptico a un astrónomo para que pueda hacer su observación espero que eso más o menos explique gracias por tu pregunta y bueno muy bien última bueno dos ya ahora sí última hola mira a mí me gustaría saber un poco más del telescopio romano o sea va a complementar algo o va a sustituir a por ejemplo James habían dicho que cinco años pero eso dijeron del Hubble ya lleva más de 30 ¿no? entonces yo quisiera saber para a dónde lo van a enviar a qué atmósfera si puede ser tan lejos o más cercano y qué este espectro electromagnético o sea qué poder de penetración va a tener este ya hoy que va a estudiar la materia oscura yo no no me percaté de eso pero pues qué padre ¿no? a ver si con eso le damos exacto sí es una de las preguntas más importantes de la humanidad de esta década que queremos intentar responder no sabemos si la vamos a responder pero vamos a intentar lo máximo excelentes preguntas muchas gracias este como bien comentas el telescopio Hubble lo mandamos en 1990 nunca con la intención de que tuviese una vida de más de 30 años casi como que eso sucedió por cosas del destino la realidad es que cuando lanzamos el telescopio Hubble no lo mandamos bien hecho y entonces tuvimos unos problemas y la forma de corregir esos problemas es que mandamos lo que llamamos una misión de servicio a servicing mission entonces cuando mandamos al telescopio tenía que tener una vida de 5 o 10 años como mandamos astronautas a que corrigieran el error que tuvo al principio y nos fue tan bien eso lo pudimos hacer porque el telescopio Hubble se encuentra a solo 500 kilómetros de distancia de nuestro planeta o sea bastante cerca entonces pudimos mandar estos astronautas corrigieron ese problema y la misión fue un éxito entonces dijimos bueno podemos hacer esto hagámoslo nuevamente mandamos 4 misiones de servicio más y entonces con todas estas misiones pudimos extender la vida de Hubble Hubble recuerda se encuentra a 500-600 kilómetros de nuestro planeta James Webb se encuentra a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta no podemos mandar ninguna misión de servicio la tecnología no existe no podemos mandar a los astronautas tan lejos quizás en un futuro podemos mandar misiones de servicio robóticas quizás pero no tenemos la tecnología hoy por hoy el telescopio Roman en el que estoy trabajando ahora el telescopio Roman va a estar con el telescopio Webb a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta nuevamente no vamos a poder mandar misiones de servicio el telescopio Roman al igual que el telescopio Webb son telescopios infrarrojos a diferencia del telescopio Hubble que se encuentra cerca de nuestra Tierra que son telescopios visibles y ultravioleta entonces son telescopios que se van a estar complementando pero la intención de Roman es que lo mandemos 4 años después 5 años después bueno van a ser más como quizás 5 o 6 años después de que mandemos a Webb entonces queremos que Roman y Webb como los dos son infrarrojos trabajen juntos y tenemos mucha mucha fe basada en nuestro conocimiento que van a poder trabajar juntos entonces eso es algo muy emocionante excelente pregunta muchas gracias gracias y bueno lo prometí desde deuda la última hola muchas gracias buenas noches mi nombre es María de Lourdes y me ha pedido también Domínguez entonces estaba pensando no serás de la familia quien sabe verdad bueno un chascarrillo mira ya para aterrizar muchas gracias este por tu por tu conferencia ya para aterrizar aquí precisamente en nuestro planeta Tierra no te pido mucho sino yo quisiera hablar más como la niña oye tenemos un hoyo negro aquí cerca pero mejor si puedes me contestas pero si no pues no pero si para aterrizar aquí en el planeta me gustaría sobre tú dices que se estudia también la NASA sobre el planeta para beneficio de la humanidad que nos dices no te pido mucho 5 años ya con el cambio climático a dónde vamos a llegar dice la canción a dónde vamos a parar por favor contéstame en tus grandes conocimientos que tienes y el descubrimiento aquí simple en mi planeta o en nuestro Tierra pues la la respuesta es compleja porque ¿qué va a pasar? depende de nosotros depende de nosotros como seres humanos qué es lo que vamos a hacer en nuestro planeta para ayudarlo la realidad el cambio climático es real ¿no? el cambio climático está sucediendo lo estamos viviendo todos todos los días de una u otra forma es es lo hemos observado lo hemos monitoreado por décadas hemos sabido por muchos años que estamos observando esta tendencia pero ¿cómo vamos a poder generar cambios? ¿cómo podemos? ¿cómo podemos? todos nuestros modelos indican si no hacemos nada entonces va a ser algo catastrófico pero también nuestros modelos indican que si nosotros como seres humanos juntos hacemos algo al respecto y entonces cuidamos nuestro planeta protegemos el agua hacemos buen uso reciclamos varias diferentes cosas que nosotros como seres humanos podemos hacer todos los días el futuro de nuestra humanidad de nuestro planeta puede cambiar entonces realmente la respuesta es es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos ¿qué puedo hacer yo como ser humano para beneficiar nuestro planeta? estoy segura que también Tania tiene algún este algún programa donde hablen acerca de de cómo pueden ayudar qué puedo hacer planetario porque la realidad es que eso es algo que nos debería importar a todos ¿no? nuestro planeta es nuestro único planeta estamos buscando otros planetas eso lo estamos haciendo en la NASA pero ningún planeta habitable que nosotros sabemos no existe y entonces tenemos que proteger el único planeta que nosotros conocemos y nos toca a cada uno de nosotros hacer algo poner nuestro granito de arena para poder hacer algo al respecto excelente pregunta me encantó poder terminar con ese punto pues muchísimas gracias Margaret ahora sí te dejamos descansar te voy a pasar tu reconocimiento de parte del planetario de parte de Noche a las Estrellas de parte de nuestro público muy contentos y muchísimas gracias Margaret muchas gracias Tania gracias a todos por su tiempo y sus preguntas maravillosas gracias adiós adiós gracias gracias Eddy te escribo Eddy ay 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 déjame despedirme no te veo no te veo adiós adiós adiós